Música Y se vuelve a parar porque Iván se ha ido, nos caemos, como siempre, joder hermano No, 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 ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, que me he vuelto a caer Cuarta vez que se para el vídeo, eh, eh, la grabación en medio Cuarta vez Eh, qué pasa chavales, estamos en un nuevo vídeo con Iván al aparato para pasar un buen, buen rato Yeah Yeah, perdonen Eh, para salir de la T barra help, no Eh, eh, Iván, para salir de la partida de la T barra help, no No, barra leabe, o no, barra hoop, no T barra O sea, te digo así, T barra half Ay, tía, es chupi guay Ya Han cambiado todos los... Y bueno, continuamos donde lo dejamos en el vídeo anterior Que se ha parado la grabación, pero porque le sale a fondo el fútbol, eh Así es mi ordenador Iván, hola Iván, puedes hablar y no te lo prohíbo ¿Qué dices? Que no te he prohibido hablar, ni yo ni nadie A ver, 120 megas, pero ahora a ver si vais bien Aquí, aquí, ahí, ahí, sin lag Y bueno, mi vídeo se ha vuelto a parar porque le sale la punta al cipote En medio de una partida, tío, no sé por qué pasa esto A esto el double champanada Joder, macho, ahora Sí, eso, que me tengo que ir, ¿vale? ¿Eh? Que me tengo que ir Ya, pero eso hace media hora Venga, ahora, adiós Gracias Y bueno, chicos Después de haberse parado 5 veces la grabación voy a mirar por qué pasa esto Gracias, like, suscribiros Y aunque el vídeo ya ha salido este de culo, el siguiente se os da mejor Porque lo digo yo Y hasta la próxima No, 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 no ¡Gracias!